...cuál fue la idea de la película y si la idea de la película, la concepción de la película ocurrió antes o después del golpe a Dilma, la expresidenta de Brasil. Sí, en realidad el proyecto es más antiguo, fue percebiendo una mudanza no solo política, sino también cultural y ideológica en un país con una agenda conservadora que viene asolando una mudanza cultural no solo en Brasil, sino también como en todo el mundo, especialmente en América Latina. Bueno, el proyecto es un proyecto bastante antiguo, es un proyecto que no surgió de una manera, de ninguna forma, con una idea política o cultural, sino más bien que están aconteciendo los cambios actualmente en el mundo que son políticos y culturales, particularmente en América Latina. Pero sí, el filme, la película fue realizada con bastante urgencia. porque si esperamos un poco más, es posible que esta película tal vez no se hubiera podido realizar. La película se ubica en un futuro bastante próximo, aunque hay que recordar que esto también lo estamos viviendo en el presente, que muchas veces este presente puede parecer con esta realidad que se presenta. Y quería hacer un filme que tematizase una idea de futuro, pero no caíse en un fetiche tecnológico. La gran mudanza del filme, la mudanza cultural e ideológica, y no tecnológica en el sentido más clásico, que entendemos como cuando se hace un film futurista. Y yo quería mantener una línea para una película que hablara del futuro, que fuera una línea que no se especifica, que no enfocara específicamente en la parte tecnológica, sino en la parte cultural y social. Y porque generalmente acabemos en el fetiche de que sea una película que, si hablamos del futuro, que caiga en este juego de la tecnología. Y para mí era un filme sobre pensar el control biopolítico del cuerpo en un estado de mundo que está alterado. Y para mí la película era más bien mostrar un control biopolítico del cuerpo en un estado alterado. Y por eso el filme acaba con un cuerpo descontrolado, sin registro. Y es por eso que la película termina con un cuerpo que no tiene control y ningún registro. No sé si dosificar la pregunta en frasecitas para que la vayan. Noto que hay un acento, un énfasis en lo artificial, a lo largo de toda la película, ¿no? Mediante el uso de la música, mediante los objetos y mediante la luz. Yo estoy notando que un film y te... ¿Comprendemos? La luz artificial. Pero entonces la pregunta es la siguiente. Además de la función que tiene la luz artificial y de color, de la función para hacer la atmósfera, me gustaría que nos ilustraras un poco mejor a nivel conceptual o que hablaras un poco más, profundizaras un poco más acerca del uso de la luz artificial y del color de esa luz artificial. Es una pregunta muy buena porque, en realidad, cuando pensamos en construir un mundo sobre conservadurismo, siempre nos caemos en un lugar de reticularización un poco... como decir, un estereótipo de una agenda conservadora. Y, por lo contrario, queríamos hacer un film en el que esa agenda conservadora es seductora. Por lo general, es una pregunta bastante interesante porque, por lo general, cuando se crea una película en la cual se aborda un tema conservador, por lo general, la gente cae en estereotipos de una agenda conservadora que no es tan llamativa. Y, en este caso, queríamos que la parte conservadora se viera como seductora, como una parte seductora. Y, en vez de monotonía, de cosas aburridas, ¿no?, yo quería hacer un filme en el que esa agenda conservadora es sofisticada, complexa, y se apropria, inclusive, de la industria cultural, de la cultura pop, para radicalizar aún más su agenda religiosa conservadora. Y, en vez de que fuera una visión más monótona, que fuera una cuestión más aburrida, aquí la agenda conservadora está buscando traer este tipo de cuestión más compleja, una cuestión más... en donde se aborde la cultura pop para que la radicalización de esta agenda pueda avanzar un poco más. Entonces, inclusive, el swing, que es asociado a una práctica liberal, sexual liberal, progresista, en el filme, es usado como radicalización, otra radicalización de una agenda conservadora. Y, en el caso de la luz, viene para crear un ambiente que quebra con la monocromática de la burocracia, y crea un espacio de sedución visual, lo que, inclusive... Bueno, inclusive, hasta la parte de la actividad de swingers, que es una actividad que se ve más bien como muy liberal en esta parte de aquí, se utilizó para empujar esta agenda conservadora, para tratar de entrar esta ultra radicalización de la agenda conservadora. Así también para... se utilizó la luz artificial para romper esa monocromía que puede existir en la burocracia, y que fue un poco más seductora. Y, en realidad, tiene una idea de la luz natural, una luz casi divina, que en algunos momentos interage con su cuerpo, cuando recibe la luz del sol. Y la luz artificial también está lidando con esta artificialidad del objeto, del Fair Head, que es una tecnología extraña, que tiene capacidad de hormonización del cuerpo, y el Divino Mook también tiene esta luz seductora, con esta cromática rosa-azul, que es casi una acuarela cremosa. Bueno, la luz natural también, como se pudo notar, se utiliza como una concepción casi divina, como en esta parte al final donde se veía la luz que estaba cayendo sobre su cuerpo, con esta interacción que tiene el cuerpo, y a su vez también la parte de la luz artificial, en este uso de esta tecnología extraña que se llama TechRed, la que estaban utilizando para que se originaran las hormonas, etc. Esta es una luz que es bastante seductora también, así como la cromía rosa y azul, que tiene como tintes de acuarela que incluso hasta queda pensada, pastosa, cremosa, esta luz. Rachel es productora, Dioniso también, y va a complementar. Justo quería complementar sobre esta cuestión de la seducción que está sucediendo. Esto es una cosa que está sucediendo ahora en el Brasil con las iglesias evangélicas, algunas de ellas están usando, están apropiando de herramientas, de cultura pop, de una manera para seduzir los jóvenes en comunidades para integrar las iglesias. Entonces, esto es una cosa que está sucediendo ya. Este rave que se ve en el filme ya existe, en el Brasil hay raves de 20 mil, 30 mil jóvenes, donde el DJ verá un pregador, un pritido de la religión, así, más pulando con música. Bueno, ahondando un poco más en la cuestión de la seducción, actualmente en Brasil las iglesias evangélicas están utilizando estas herramientas de la cultura pop para integrar a los jóvenes a las herramientas. No sé si, perdón, a las iglesias, no sé si ustedes vieron la parte de la fiesta del rave que hubo, ya existen este tipo de raves en Brasil donde se juntan a 20, 30 mil personas, en los cuales el DJ ya inclusive se vuelve como un predicador de esta religión. Y otra cosa, tipo, el drive-thru que hay en el filme, eso ya existe en Brasil también, no de esa manera que se ve en el filme, pero ya hay un sistema en las iglesias donde las personas pueden pasar rápido para tener una confesión. Y la parte de la que ustedes vieron del drive-thru, que vieron ahí del, bueno, del drive-thru, ya existe en Brasil, no como tal, pero ya existe en Brasil una parte donde tú puedes ir hacerte una confesión en un drive-thru. Ahí, ahí, en el filme, te decía, tipo, mostrar un Brasil donde la religión, así, no, no precisa más de un templo específico, donde la religión es tan integrada en las sociedades, y también queremos mostrar en esta película un Brasil donde la religión ya estuviera totalmente integrada en la sociedad, no en iglesias, sino que ya fuera parte del todo. Y sobre el artificialismo, es una pregunta también muy especial, porque la iglesia evangélica neopentecostal es una iglesia que especialmente negó la tradición de arte sacra. Y, bueno, sobre el artificialismo, algo muy interesante es la iglesia evangélica neopentecostal, es una iglesia que ha totalmente cancelado el uso del arte no sacro, del arte sacro, perdón, del arte sacro. Y por eso, ellos crearon un espacio que es la palabra y solo, esto aquí podría ser una iglesia. Entonces, el artificialismo es parte de la negación estética de esta nueva iglesia contemporánea que negó la tradición de arte apostólica romana y cristiana, que a gente entiende como arte. Entonces, es muy curioso ver una iglesia que es muy contemporánea y se resignifica muy rápido. Bueno, también estamos hablando de una iglesia que se enfoca mucho en el poder de la palabra, porque estamos hablando de esta iglesia que le está dando esta negación al uso del arte, y es por eso que es, del arte sacro, y es por eso que se, esta parte de la artificialización se utiliza, va muy bien en la línea con una iglesia de este tipo, donde se quita esa parte, donde se retira esta parte artística de la realidad.